Marco Ginochio es el ganador de Gran Hermano y fueron los momentos más curiosos de la final. Con 8 millones de votos en total, Marco Ginochio se coronó campeón de Gran Hermano en una noche plagada de emociones y momentos vibrantes en la pantalla de Telefe tras 162 días de convivencia. Por su parte, el segundo puesto estuvo destinado a Nacho Castañares que ganó una casa y cervezas ilimitadas por un año. —No lo puedo creer, para mí es un sueño, no siento que sea real —dijo el flamante vencedor que se llevará un premio de 19 millones de pesos y rompió en llanto al enterarse el resultado que lo alzó con el premio al conseguir el 70. 83% de los votos, unos 5 millones del total. Pasadas las 0 y 20, el vencedor caminó el famoso pasillo que lo iba a conducir al exterior mientras la taza quedó en penumbra si la voz de Gran Hermano lo despidió. —Cuando atravieses esa puerta, sabrás llevar toda tu luz propia a esa vida. —Felicidades amigo, le dijo. —El primo, el campeón, llegó al estudio y hubo abrazos con sus familiares, amigos y con quienes compartió estas semanas de aislamiento dentro de la casa. —Mucho que contar tendrá este martes en el debate final que lo tendrá como protagonista. —No lo puedo creer. Frase repetida, pero que también usó Nacho al arribar a la blue carpet y encontrarse con ciertos de fans que gritaban y coreaban su nombre. —Gracias, gracias, gracias. No puedo creer que abandoné la casa. Estoy muy feliz. —Contenta, gracias, exclamó apenas se bajó del auto que la traslado desde la casa al estudio del programa luego de enterarse que era la ganadora del tercer puesto del ciclo. El premio es un viaje al lugar del mundo que elija. La joven se reencontró con sus familiares y con Lucas, su novio, con quien se trenzó en un apasionado beso que tocó picos de 29 puntos de rating. Luego llegó el tiempo de saludar a los ex-participantes, pero hizo un apartado con Romina Aurigui y Daniela Celis a las que le dio el primer gran abrazo. —Es algo mágico que nos regalaron. Es un antes y un después en mi vida. Emociones. Sensaciones, cariños. No se puede contar con palabras lo que estoy viviendo. Afirmó el participante más longevo que tuvo esta edición del reality. La vuelta de gran hermano a la pantalla de Telefe luego de tres ediciones en América contó con un mega despliegue escenográfico y técnico con el objetivo de transformar a la casa en una verdadera joya visual. En esta última emisión, Santiago del Moro mostró lo que no se vio del armado de la estructura. Las puestas al aire y todo lo que significó la inversión realizada por Telefe Paramount. Apenas el reloj marcó las 22 y 31, la transmisión oficial de la final del reality comenzó con un video que reunió lo mejor que pasó a lo largo de estos cinco meses en la casa. Emociones, momentos polémicos, alegrías y vivencias de todo tipo. Este programa no hubiera sido si Argentina no hubiera salido campeón, dijo Santiago del Moro mientras se desprendía la camisa para quedarse con la camiseta de la selección. Lejos de toda formalidad, ese fue el look con el que enfrentó los minutos finales de la gala. Gracias. 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 Gracias.